Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Ruth Ruiz y en el nombre del capítulo estudiantil CEJUJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les damos la bienvenida a una que noche más. Nuestro invitado especial del día de hoy es el ingeniero Rodrigo Negrete Juárez que nos traerá un tema titulado un panorama general de la exploración petrolera en México. Pero antes de ceder la pantalla y micrófonos con el ingeniero abordaré brevemente su trayectoria. Y es que Rodrigo Negrete Juárez es egresado de la Facultad de Ingeniería UNAM de la carrera Ingeniería Geofísica. Actualmente es estudiante del posgrado de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Autónoma de México adscrito al Instituto de Geofísica. Tomó el módulo de exploración petrolera en los últimos semestres de la carrera. Su tema de tesis de licenciatura fue inversión por recristalización simulada de campo vectorial tensorial gravitacional para la exploración de yacimientos subtalinos. Con esta tesis fue becario de la Fundación Chapocote. Participó en el seminario de investigación Chichulú siendo ponente. También impartió un curso de introducción a la programación en Portland en la Facultad de Ingeniería a través de la plataforma azul. Y ha dado algunas pláticas para orientar a los estudiantes en el módulo de exploración petrolera. Buenas noches, sea usted bienvenido ingeniero. Antes de iniciar la charla le recordamos a nuestros participantes que las dudas y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla pueden irlas escribiendo en los comentarios. Al final de la ponencia tendremos una ronda de preguntas donde el ingeniero responderá las mismas. Ahora sí, sin más, escuchemos al ingeniero con la ponencia un panorama general de la exploración petrolera en México. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo soy Rodrigo Negrete Juárez. La verdad me da mucho gusto estar aquí, poder dar un poquito de mis conocimientos y bueno, espero que les guste esta plática. No sé si tengo que encender la cámara o así la dejo. Si usted gusta, pero si podría encender la cámara sería mucho mejor. Ok, de acuerdo. Ok. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta presentación? Son, bueno, lo dividí en cuatro partes, que es materias relacionadas con este módulo de exploración petrolera. Un ejemplo de aplicación, que fue lo que hice realmente en mi trabajo de tesis. Y bueno, campos de desarrollo en donde se puede aplicar o donde podrían trabajar. Y finalmente unas pequeñas conclusiones. Bueno, aquí puse una pequeña imagen. Es un ejemplo de una adquisición sísmica en el mar. El método es sísmica de reflexión. Y prácticamente es el método que van a ver en esta parte de exploración petrolera. Es el método que más se le ha invertido, puesto que es el que tiene, bueno, tiene mucha profundidad de investigación, buena resolución y puede dar los rasgos geológicos generales de la zona. Y bueno, ¿qué materias están relacionadas? Como antecedentes está la parte de física de las ondas, prospección sísmica. Y estas nos llevan a geología del petróleo, petróleo, sismología aplicada a la exploración petrolera, procesamiento de datos sísmicos petroleros y temas selectos. Estuve revisando su plan de estudios y me parece que ustedes llevan introducción a la mecánica. Luego es calor, ondas y fluidos para llegar a mecánica de fluidos. Y bueno, esta parte son como los antecedentes. Y ustedes llevan sismología aplicada a la exploración petrolera y geología del petróleo. La verdad es que estas yo las tomo como, o las tomé como optativas, pero ustedes ya las llevan. Entonces, les voy a platicar un poco de estas materias y de las que yo llevé para, pues sí, para darles, si les gustan, darles una pequeña introducción de cada materia. Entonces, bueno, ¿qué se ve en geología del petróleo? Pues se ve la parte de la roca generadora, roca, perdón, la migración, rocas almacenadoras, rocas de ello, las trampas, los yacimientos petroleros y todas estas condiciones que generaron la formación de hidrocarburos. Y bueno, también se ve parte del software que es Petrel y es justo para ver todas estas condiciones. Después está sismología aplicada a la exploración petrolera, que es prácticamente cómo es el diseño de los levantamientos sísmicos de reflexión. Se ve la parte de la traza sísmica, sismogramas sintéticos, atributos sísmicos y conceptos básicos de la inversión sísmica. También se ven cosas de amplitud versus offset, que es el ABO, y amplitud versus azimut, que es el ABA. Por otra parte, en procesamiento de datos sísmicos petroleros, se ve la parte de la ganancia, el análisis de la señal, el filtrado inverso, la de convolución, las correcciones estáticas, el apilamiento de las trazas, el análisis de velocidades, el NMO, que es el sobretiempo normal, sobretiempo de echado, TMO, y conceptos básicos de inmigración. En esta parte, a mí me gustó mucho, porque se ven todos los, de cierta manera, se ven los fundamentos teóricos de los algoritmos que se ven en temas selectos. Entonces, en la parte de temas selectos, se ve el procesado de una línea sísmica 2D. Y esta parte es muy interesante, porque todo lo que se ve en las materias anteriores, se aplica ya con un software. Entonces, digamos que ya tienes todos los conocimientos previos, y solo es procesar una línea sísmica. En este procesamiento está el procesamiento pre-migración, la geometría, la aplicación de ganancias, filtros de convolución, que esto ya es lo que hace el software, pero que ya, digamos, ya tenemos los fundamentos teóricos, que son las materias anteriores. Se hace un análisis de velocidad, migración, y una conversión de tiempo a profundidad. Y finalmente, el procesamiento post-migración. Bueno. La verdad, tengo un par de recomendaciones con respecto a esta parte de exploración petrolera, y es, chicos deben de aprender a programar. La verdad es que es importante. Entonces, sí pueden llevar algún curso de programación. Digo, esto se aplica para todos los módulos, aunque debo de aceptar que en la parte de exploración petrolera se lleva un poquito más de programación. Otra cosa que se debe de considerar es qué tan afín se sienten con respecto a estos temas, ¿no? Si realmente les interesa, si sí les gustaría aprender esta parte, porque, pues, digo, es fundamental, ¿no? Y, bueno, finalmente, la práctica. Yo, cuando llevé estas materias, en geología de petróleo, yo llevo una práctica que realmente es importante. Yo sé que ahorita las condiciones, pues, es difícil que los lleven de práctica, pero, pues, igual son temas que se deben de considerar. Bueno. En la otra parte que quería darles es un ejemplo práctico sobre exploración petrolera. Y, bueno, elegí lo que hice en mi tema de tesis. Realmente va a ser como un pequeño resumen, pero, pues, les puede dar como... Pues, sí, para que puedan ver qué se puede hacer en exploración petrolera, ¿no? Bueno, el tema es inversión por recristalización simulada del campo vectorial tensorial gravitacional para la exploración de yacimientos subsalinos. Esta imagen es lo que obtuve de todo mi modelo, ¿no? Pero, bueno, lo voy a explicar más adelante. Bueno, como ya les había mencionado, el método sísmico es el más ocupado en la parte de exploración petrolera. Sin embargo, este se ve limitado cuando se tiene, pues, sí, domos salinos, presencia de sal, que son los cuerpos halóctonos. En esta figura, justo en esta parte, se puede ver cómo se pierde la energía sísmica. Y es porque los cuerpos de sal funcionan como un lente que reflejan toda la energía sísmica. Y, pues, sí, no se puede saber qué hay por debajo de este horizonte de sal. Entonces, podrían ser 10 metros, 100 metros, un kilómetro. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues, estas estructuras arsalinas, debido a su génesis, forma y composición, se encuentran asociadas con acumulaciones de petróleo. Entonces, realmente por eso son objetivos, ¿no? En la exploración petrolera. Es por esta razón que se debe de complementar la información sísmica con otro método, ¿no? Y, pues, aquí llega nuestro salvador, que es el método gravimétrico. Este método toma ventaja de los contrastes de densidad para, pues, sí, para modelar la parte del domo salino. Ya que la sal tiene una densidad muy diferente al medio que lo está rodeando, ¿no? Y, bueno, estos fundamentos matemáticos seguramente ya los vieron. Entonces, bueno, el potencial gravitacional se define de esta manera. Esto es para una masa puntual. Y el potencial generado por una distribución de masa es la ecuación numerada con 1. Bueno, la ecuación 1, ¿no? Ay, creo que aquí no se ve bien la imagen, pero... Bueno, esta figura representa el potencial gravitacional generado por una distribución de masa. Y el potencial está asociado con... Pues, sí, con la masa, ¿no? Tiene relación con la masa. Cualquier cuerpo que tiene masa genera un potencial gravitacional. Ok. Si se le aplica el operador diferencial NABLA a la ecuación 1, obtenemos la parte de acá. Se obtienen las componentes gravitacionales del... Sí, las componentes gravitacionales. Que son Gx, Gy y Gz. Y aquí están sus ecuaciones, ¿no? La gravedad se compone de estas tres componentes. Sin embargo, muchas veces estamos relacionados, o más bien... Sí, o sea, tenemos más en cuenta la componente vertical, que es Gz. Porque los gravímetros realmente solo nos miden... Digo, hay gravímetros más avanzados, pero por lo regular solo medimos la componente vertical. Y por eso a veces hacemos como una comparación, o más bien decimos gravedad como sinónimo de Gz. Pero en realidad, la gravedad se compone de tres componentes. Ok. Bueno. En 1996, Blakely propuso una subrutina en lenguaje Fortran, que era capaz de calcular esta componente vertical, Gz, de un prisma rectangular. Ok. Para implementar esta subrutina, se requieren de tres parámetros. Las coordenadas del punto de observación, que en esta figura es el punto P. La extensión volumétrica del prisma, que es de X1 a X2, de Y1 a Y2 y de Z1 a Z2. Y la densidad del prisma. Nosotros, en la ecuación anterior, bueno, en las ecuaciones anteriores, Gz es una integral de volumen. Sin embargo, para que los cálculos sean más sencillos, hacemos nuestros truquitos de geofísicos, y lo hacemos para un prisma, ¿no? Que, digamos, es fácil calcular estas integrales. Y asumimos que la densidad en ese pequeño prisma es constante, por lo tanto, la densidad puede salir de la integral, y solo calculamos, bueno, multiplicamos la densidad por el volumen del prisma. Y, bueno, obtenemos la componente vertical del campo gravitacional. Y, bueno, de la misma manera, se puede calcular la componente GX, GYE, obviamente cambiando las ecuaciones, cambiando la ecuación que se integra en GBOX. Y, bueno, aquí obtenemos, bueno, estas son las superficies de las componentes vectoriales que genera un pequeño prisma rectangular. Las dimensiones, bueno, es un cubo. Entonces, todos los lados son de 0.4 kilómetros, y tiene un contraste de densidad de 400 kilogramos por metro cúbico con respecto al medio, ¿no? Y está sepultado a una profundidad de 10 metros. Entonces, este es el modelo, y la componente GX, GYE y GZ son las que se observan en la parte de arriba. Pero por lo regular, siempre tomamos, o bueno, muchas veces ocupamos la GZ, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, nosotros podemos discretizar nuestro medio, y podemos suponer que tenemos varios cubitos. Como nosotros ya, nosotros sí podemos calcular analíticamente la contribución que tiene cada cubito, digamos que podemos discretizar este medio a un conjunto de pequeños prismas rectangulares. Y de esta manera podemos calcular el, pues sí, la componente gravitacional de un ensamble de prismas. Y de esta manera, si tenemos un cuerpo más complejo, pues discretizándolo de esta manera, podemos calcular su, sí, su componente, ¿no? gravitacional. Y, bueno, el principio de superposición nos dice que la fuerza total en un punto será la suma vectorial de las fuerzas producidas por cada una de las masas. El campo gravitacional cumple con este principio. Entonces, sí, digamos, la contribución en cada uno de sus puntos de observación de esta malla simplemente va a ser la suma que genera cada uno de los prismas en ese punto, ¿no? O bueno, en el punto que estemos calculando. Ok. De la misma manera que se plantea el modelo directo, o bueno, más bien, este modelo directo, ¿por qué se llama así? Es porque nosotros de las ecuaciones nosotros planteamos lo voy a tomar o bueno, nosotros planteamos cuánto mide de cada lado y cuánto es su y cuánto es su densidad. Entonces, de esa manera nosotros calculamos su su atracción gravitacional. pero nosotros lo planteamos, ¿no? Nosotros sabemos cuánto valen o cuáles son sus dimensiones y obtenemos con las ecuaciones su pues sí, la componente gravitacional. Y aquí viene la parte del modelado inverso que es ir de las observaciones a obtener el modelo. Entonces, se plantea de la misma manera, ¿no? Discretizamos el medio, tenemos nuestros parámetros, sin embargo, nosotros lo que queremos obtener es lo que ya medimos, ¿no? Porque en campo lo que obtenemos que es esta malla. Entonces, nosotros tenemos una malla, tenemos nuestra anomalía. Bueno, después de procesar y todo, obtenemos nuestra sí, nuestra anomalía, ¿no? Pero nosotros queremos obtener el modelo que genera esa anomalía. dado que este es un problema no lineal, se tiene que linealizar y se obtiene una matriz de sensitividad. Esta matriz de sensitividad, bueno, cada elemento de esta matriz representa la contribución que tiene cada uno de los prismas a cada uno de los puntos de observación. Entonces, de esta manera podemos linealizar nuestro problema y nuestras observaciones quedarán simplemente en función de una multiplicación de la matriz de sensitividad G por nuestro vector de parámetros. Y nuestro vector de parámetros es la densidad de cada uno de los cubos. Entonces, al final, ¿qué vamos a obtener? un modelo tridimensional con las densidades de cada uno de los cubos que generan esta anomalía. Y bueno, ¿qué se utilizó? El algoritmo de recristalización simulada. Lo voy a comentar muy rápido. Este algoritmo surgió como una analogía entre el proceso de formar un cristal y el problema matemático de obtener un mínimo global de una función. Entonces, cuando se forma un cristal, digamos, está un fluido a altas temperaturas y conforme va disminuyendo su temperatura, se va a formar el cristal. Entonces, de la misma manera, en este algoritmo, conforme baja la temperatura, lo que vamos a obtener es el modelo más probable. Este tiene tres ciclos. Ok. tiene el ciclo interno que es donde se va a perturbar cada uno de los parámetros. Entonces, digamos, tenemos nuestras observaciones. Nosotros calculamos nuestro problema directo que es con los parámetros que nosotros damos inicialmente. obtenemos el error que es con una función de costo y vemos qué tanto se parece nuestra anomalía calculada y nuestra anomalía observada. Y de ahí entra el criterio de metrópolis. Ahí se decide si se acepta, bueno, si el error disminuye, se acepta el nuevo parámetro. Y si no disminuye con una probabilidad que es el criterio de metrópolis, se acepta o no este modelo. Después hay un ajuste de control de perturbaciones que es en el ciclo intermedio y este ciclo intermedio son las veces bueno, tiene que ver con el equilibrio termodinámico que se repiten estas perturbaciones en ciertas veces. Ok, después del ajuste de control de cada parámetro viene una reducción de temperatura que es lo que nos va a llevar a nuestro modelo. O sea, ya después de que se pasaron estas varias veces, se reduce la temperatura y así hasta llegar a la temperatura mínima, ¿no? Y, ok, bueno, ¿cuál es el funcionamiento? Ya, digamos, visto de otra forma. Prácticamente nosotros tenemos un modelo areatorio de densidades y nos produce la malla de arriba, ¿no? La malla de abajo es la anomalía observada. Conforme pasan las iteraciones, este modelo empieza a tomar forma de la anomalía observada. Y eso quiere decir que los parámetros se están acomodando, ¿no? al modelo más probable. Finalmente tenemos una anomalía observada y una anomalía calculada que, pues, prácticamente es idéntica, ¿no? Digo, obviamente hay error porque en el proceso del modelado inverso influyen muchas condiciones que hacen que el parámetro, el modelo calculado y el real, pues, no sean idénticas. Pero a lo que queremos llegar es a un modelo que sea, pues, que tenga el mínimo error, ¿no? Como la imagen inferior derecha. Y bueno, aplicando este proceso, se obtuvo este modelo, que es el modelo tridimensional, resultado de la inversión de la componente GZ del domopíntano. Y bueno, se invirtieron 50.000 parámetros, o sea, había 50.000 cubitos, se tuvo una temperatura final de 5.291 por 10 a la menos 19. La energía del modelo inicial era 1.011 por 10 a la 3, o sea, era muy grande, y la energía del modelo final fue de 4.28. Se evaluaron 5 por 10 a la 8, o sea, 500 millones de modelos, y se aceptaron solo el 42.27%, y el algoritmo duró 22.322 segundos, que son aproximadamente 6 horas con como con 15 minutos. Y bueno, al final esta parte es la que se interpreta como el domo. Este modelo nos puede dar una pues sí, ya una interpretación de las dimensiones de este domo, tanto de la profundidad como de las extensiones laterales, y sirve como buen modelo inicial para complementarlo con lo que ya les había platicado, con sísmica de reflexión, con registro geofísico de pozos, y bueno, esto fue lo que realicé. Bueno, esto me lleva a comentarles, decirles que bueno, hay muchos campos de desarrollo donde ustedes pueden trabajar, ya sea en empresas públicas como Schlumberger o privadas como Pemex, no, perdón, al revés, Pemex y privadas, claro, y se pueden ir a la parte de adquisición de datos, ya sea marítimos, terrestres, aéreos, en la parte del diseño de estas adquisiciones o en la adquisición como tal, en el procesamiento de datos sísmicos que es líneas sísmicas 2D o pueden ser los cubos sísmicos que ya son en 3D, la correlación con información física de pozos o se pueden ir a la parte del desarrollo de algoritmos, porque todos estos algoritmos que se tienen en estos softwares, pues obviamente alguien los desarrolló y pues si pueden mejorarlos pues digo también es un buen campo de desarrollo. Bueno, finalmente este módulo tiene un contenido muy relevante y es esencial dentro de la exploración geofísica. es un gran reto y te deja una gran satisfacción es una gran experiencia yo sé que muchos a lo mejor ya no están como a favor de este de este módulo el futuro obviamente tiene que cambiar pero pues aún así nosotros podemos mejorar esto entonces digamos si nosotros queremos cambiar algo pues debemos de conocerlo o de saber cómo funciona entonces digo también sería excelente que alguien dijera ok esto lo podemos aplicar en otro lado no solo en petróleo pero bueno primero hay que ponerse a estudiar y bueno te ofrece grandes oportunidades de crecimiento laboral y pues sí la verdad es que si tiene varias cómo decirlo pues sí se le ha invertido mucho a este módulo entonces creo que si tiene muy buenas oportunidades y bueno eso sería todo muchas gracias no sé si tengan alguna pregunta sí ahorita este muy bien muchas gracias ingeniero por una excelente ponencia muy interesante y bueno procederemos a leer las preguntas que nos han dejado en los comentarios nos preguntan que si cuál es la parte más difícil de correlacionar tantos aspectos tantos estudios de la geofísica como son el registro de pozos graviometría sísmica 2D y demás cosas que han se ha comentado en la ponencia perdón me podrías repetir la pregunta sí cuál es cuál ha sido la parte más difícil de correlacionar todos los estudios que se realizaron de registro de pozos sísmica sísmica y graviometría claro pues digo es que cada método nos da parámetros diferentes pero realmente es información que se tiene que ir complementando entonces al final te va a quedar un modelo que se va a ir refinando conforme vayas integrando información geofísica entonces realmente creo que no puedes tener un modelo solo con sísmica de reflexión sino tienes que irlo integrando y digo claro que es un problema no es tan sencillo como decir ok tengo graviometría tengo sísmica de reflexión tengo registro tales registros de pozos realmente ahí o sea no es como que pueda dar como como de ah ok esto se relacionó así así sino más bien en algunas cosas te van a definir ciertas ciertos detalles que tú los tienes que saber identificar con tu experiencia ¿no? y ya al final pues integrarlos en un solo modelo no sé si contesté la pregunta yo creo que sí este bueno igual Alexandro Vera Arroyo nos pregunta ¿qué representa la temperatura y energía final? ¿qué representa la temperatura ¿qué? perdón ¿qué representa la temperatura y energía final? ah ok claro bueno la temperatura en realidad es un parámetro que utiliza el algoritmo de recristalización donde tú das una temperatura que se va a ir reduciendo y va a llegar a a un estado de mínima energía conforme va reduciendo esa temperatura tu algoritmo va a ir rechazando más modelos porque digamos que ya tiene ya va generando tu modelo más probable entonces es como como ya lo había dicho es una analogía con la formación de un cristal entonces tenemos una alta temperatura donde todas las partículas están como aleatorias de cierta manera de la misma manera en el en el modelo todos tus parámetros tienen como densidades aleatorias y conforme se va reduciendo la temperatura va obteniendo un modelo que en este caso con un cristal sería el cristal ¿no? que es el más probable y la energía tiene que ver con el desajuste que hay entre la anomalía observada y la anomalía calculada entonces al final obviamente queremos tener pues una energía mínima en este desajuste de las anomalías tanto la calculada como la bueno la resta de la observada con la calculada sí bueno eso es también nos preguntan ¿por qué la sísmica es considerado el método más importante para la exportación petulera? bueno en realidad puede definir muy bien ciertos rasgos geológicos tiene una muy buena resolución y tiene una muy buena profundidad de investigación entonces esas tres cosas lo hacen como como muy eficaz en la mayoría de los problemas de exploración petrolera y aparte digo es un método que se ha investigado o bueno es el que más ha invertido dinero e investigación justo porque es como el que más han utilizado en la exploración petrolera entonces justo es por eso ok para finalizar tenemos otra pregunta Luis Asensio nos pregunta buenas noches excelente ponencia como geofísicos ¿cuál sería el mejor consejo para ir hacia qué área de la geofísica inclinarnos y cuál de ellas sería reducible a la larga? bueno yo vi su plan de estudios y creo que tienen una ventaja en el sentido de que como que les dan pues varias opciones o sea digo no es como que los pongan a elegir un módulo en especial en mi caso a nosotros si nos decían o es geotecnia o es exploración petrolera o es exploración minera o es hidrogeología y digamos las últimas materias eran enfocadas a eso digo al final nos decían digo solo son cuatro materias o sea no representa mucho y no es como que ya las tomaste y ya tienes que seguir toda tu vida haciendo esto o sea en realidad solo es una probadita y es bueno que tengan oportunidad de ver varias cosas porque al final pues si uno decide cuando ya las está haciendo cuando ya tomo las materias cuando ya pues si está cursando es cuando te das cuenta de ok esto me gusta esto no me gusta pues si es así como te vas dando cuenta pero pues digo ahorita que están estudiando creo que pues mi consejo es que no se presionen tanto realmente ya en su momento como que las cosas van a decir ok esto me empieza a gustar esto es lo que quiero hacer esto es lo que en lo que me quiero enfocar y pues al final tú solito como que te vas encaminando ¿sabes? no es como que te vas a casar con un solo módulo entonces pues bueno no sé si respondí bien la pregunta yo creo que sí considero que sí bueno igual tenemos una última pregunta ahora sí ya la última para cerrar Adrián nos pregunta nos dice muy buena presentación mi duda era si observaron alguna característica de interés del modelo que realizó entendí que se refería a un modelo de domosalino ¿qué nos podría contar de sus resultados? claro ok sí de hecho se tenía bueno en realidad se quería probar una nueva metodología para hacer esta inversión y era discretizando el medio con diferentes tamaños de cubos entonces en una parte superficial íbamos a tener una buena resolución que serían cubos más chiquitos y conforme se iba aumentando la profundidad iban a aumentar el tamaño de los cubos en realidad se eligió el domo Vinton porque ya se tiene mucha información como de este domo entonces realmente lo que queríamos buscar mi tutorillo era comparar los resultados que tuviéramos con esta inversión con respecto a información que ya se tenía ¿no? realmente coincide en las dimensiones que más o menos se muestran en este modelo y digo esta metodología puede servir como para otros casos ¿no? digo no solo no solo un domo salino sino donde se tenga como ese tipo de bueno información gravimétrica ¿no? entonces en realidad más que hayamos encontrado algo diferente sino lo que queríamos era justo ver qué tal qué tan bien funcionaba esta nueva metodología ya que en otros modelos se reportaba que había una pérdida de resolución en la parte inferior y justo era lo que se quería resolver con con este algoritmo bueno con esta metodología más bien sí ok muchas gracias bien ahora este ingeniero si me permite voy a compartir pantalla para mostrarle el reconocimiento que tenemos para usted ahí está dígame si ya se ve dejo de compartir ajá este dígame si ya se ve sí 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 ok este bueno bien ahora pues por parte de nuestro capítulo estudiantil agradecemos su valiosa participación y le hacemos entrega de este reconocimiento por su tiempo brindado y pues por todo su conocimiento al impartirnos este tema igual se lo estaremos enviando por vía correo electrónico y bueno compañeros profesores y público en general que nos escuchan les agradecemos su presencia el día de hoy esperamos que les haya gustado si les gustó o si aprendieron algo nuevo pónganlo en los comentarios que los estaremos leyendo e igual recordarles que esta charla como las siguientes las encontrarán en nuestro canal de youtube donde nos pueden encontrar como se jujat los enlaces están en la descripción recuerden que igual el día de mañana estaremos presentando a la misma hora la charla determinación de la fragilidad y ductibilidad de las rocas a partir de registros geofísicos por Mauricio Buendía Millán consulten nuestra cartelera de GEO Noches para informarse sobre el resto de la semana y bueno antes de despedirnos no olviden seguirnos en nuestra página de facebook así como las demás redes sociales que aparecen en la pantalla esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos mañana a las 6 pm hora México muchas gracias por asistir adiós a las 6 pm